Y con este corrido nos vamos hasta Namiquipo, Chihuahua, esto dice Me la pasaba de vago con la gente de mi rancho De niño no fui a la escuela, pues joven me había casado Nunca pensé que la vida fuera a darme un golpe bajo Dios me dio una gran familia y empecé a perderlo todo Metiéndome más en vicio, pues me gustaba de todo Nunca valoré a mis hijos y a mi gran amada esposa Pero un día vino un amigo y me habló de Jesucristo Me dijo, puede ayudarte y librarte del peligro Hasta hoy sigo adelante sirviéndole a Jesucristo Aleluya y Cristo viva Por la gracia de mi Cristo y su amor he sido salvo Me he esforzado y fui valiente, dejé todo lo del diablo Ahora soy feliz con Cristo y ya no doy vuelta pa' abajo Ahora vengo y testifico las grandezas de mi Cristo Dale hoy tu vida a tiempo antes que te hayas perdido Salvación y vida eterna te darán mi Jesucristo